La falta de mantenimiento y la inestabilidad administrativa le pasan factura a Petroecuador, la empresa más grande del país hoy en crisis. Esto es Petroecuador en terapia intensiva. La producción petrolera mantiene un margen regular entre altos y bajos, sin embargo los constantes daños en las plantas, oleoductos, motores y personal en riesgo son algunas de las situaciones que enfrenta Petroecuador desde hace algunos años y que ahora parece empeorar. Informes como este, en el que se somete la reparación a 21 motores del sistema de oleoducto transecuatoriano, que la refinería Esmeraldas funciona en un 72% por la vulnerabilidad en su infraestructura, más los apagones que la dejaron fuera de operación por 48 horas la semana pasada, o que el riesgo de conectividad con el distrito amazónico con los puertos de exportación del crudo aumenta por la erosión del río Coca, dan cuenta de que las cosas no van bien. En este comunicado, Petroecuador informa de las reparaciones en la refinería Esmeraldas, pero también admite falencias que hace que vuelvan a entrar en mantenimiento otras áreas. Los constantes cambios en los directivos y autoridades en Petroecuador también denotan una señal de desestabilidad, pues en siete meses de gobierno de Daniel Novoa ya van cuatro gerentes generales. En el caso de Miranda Patiño, estuvo tan solo nueve días. Mientras que Reynoso se mantuvo en funciones prorrogadas, y Guerrero primero fue nombrado gerente de exploración y producción, y a las pocas horas se lo designó como gerente general. Sin embargo, en términos económicos, estos cambios no son lo más grave. Hay que corregirle el manejo administrativo, pero hay que entender que eso no es suficiente. Podemos poner ángeles en Petroecuador, y las cosas no van a funcionar porque los incentivos no son los correctos. En el caso de Petroecuador es una empresa que debería cotizar en bolsa para que haya la transparencia, para que tenga que reportar cuentas y podamos evaluar, dependiendo del valor de la empresa en el mercado de valores, podríamos, si es que el valor de la empresa sube, podemos decir, es un buen administrador. Si el valor de la empresa baja, podemos decir, hay un problema, hay un mal administrador. Entonces es un tema de los incentivos, no es un tema de las personas. Pero es que Petroecuador va de mal en peor. Si no son los daños a la infraestructura, son los cambios administrativos, o si no, hechos delincuenciales. El 15 de junio, personal de seguridad detectó un centro de acopio de combustible clandestino. No fue lo único encontrado. También se descubrió robo de cables y hasta conexiones ilícitas en el oleoducto Coca-Sacha. Cuatro días después, se detectaron más perforaciones clandestinas, esta vez en el poliducto Santo Domingo-Pascuales. Pero hay más. Por el fuerte temporal se toman precauciones en Amazonía para proteger la producción del crudo. El oleoducto de crudos pesados operado por la empresa privada OCP suspendió el bombeo. El ministro de Economía ya dijo que es más barato importar combustibles que producirlos aquí. ¿Será que por eso no es prioridad la atención en esta infraestructura? Sale más económico importar gasolina que procesarla localmente en nuestra refinería. Queremos enfocarnos en ser eficientes en la refinación de diésel y más bien dejar de refinar gasolina porque es más eficiente y más fácil importar. Del total del petróleo procesado en las refinerías ecuatorianas durante el primer trimestre de 2024, el 60% corresponde a la refinería Esmeraldas. El 24% la refinería La Libertad y el 15% la refinería Amazonas. Esta última forma parte del complejo industrial de Shushu Findi. Veamos cómo le fue a la producción en esta refinería. Refinería Esmeraldas procesó 7,24 millones de barriles de petróleo. La utilización de esta planta fue del 72,3% del total de su capacidad. La producción disminuyó entre el 14 y 18%. Refinería La Libertad procesó 2,90 millones de barriles de petróleo. Opera al 70% de su capacidad máxima y disminuyó en el 16% su producción en comparación al cuarto trimestre de 2023. Refinería Amazonas. En esta se ve una mejora. Presentó un crecimiento del 9,5% en comparación al cuarto trimestre de 2023. La defensa solicitada Petro y Ecuador un vocero o información relacionada a la baja producción o los daños en la infraestructura sin que hasta el cierre de esta edición sean contestadas nuestras inquietudes. Soy Mercy Castro.